Si has llegado a este vídeo, no solo te voy a dar las gracias por haberle dado clic, sino que además te voy a agradecer que te quedes, porque hoy te voy a hablar de una de mis pintoras favoritas en la historia del arte. Investigando en internet he visto que hay muy pocos vídeos sobre la vida y obra de Luisa Vidal, así que me he lanzado de lleno a hacer uno para continuar esta serie de artistas y de su vida y de su obra. Por eso te invito a conocer a esta pintora, mejor dicho, a esta gran pintora de la historia del arte. Dentro vídeo. Luisa Vidal y Puig, a la que llamaremos Luisa, nació en 1876 en Barcelona, en el seno de una familia de clase media, culta y artística. Nada más decir que su padre, Frances Vidal, era un decorador y evanista muy conocido en la ciudad y de tanto nivel que sus muebles eran encargados por gentes del gobierno e incluso de la familia real, y llegó a ser partícipe de la Exposición Universal de París en 1889. Por otra parte, su madre era la típica ama de casa católica, pero no tan típica, ya que se salía de lo común con grandes habilidades de música y logrando dominar idiomas como el francés, alemán e italiano, además del catalán y castellano. La pequeña Luisa se crió en esta familia junto a sus 12 hermanos, siendo ella la segunda mujer. Su introducción al arte es gracias a su padre, que llevaba a sus hijos a eventos y lugares culturales como el Liceo de Barcelona, llegando incluso a visitar la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Sus estudios no se harían esperar, ya que su formación inició con un artista local que le enseñó nociones de dibujo y pintura y generó en Luisa un interés por el arte que la guiaría el resto de su vida. Durante su formación influyeron los eventos políticos de la España de la época, como fueron el surgimiento de nacionalismos catalanes, sindicatos y, sobre todo, el desastre del 98. Y en el artístico, la renaissensa catalana, el modernismo y el embellecimiento de Barcelona por Gaudí. Y algunos de vosotros me diréis, Alex, ¿por qué si estás hablando de una pintora catalana estás en el monasterio de San Lorenzo el Escorial? Pues bien, no os despeguéis del vídeo porque lo veréis ahora mismo. Con 16 años ocurrió un hecho que la marcaría de por vida. Aprovechando que Francesca había recibido un importante encargo, padre e hija viajaron a la capital. Más concretamente, y mirad cómo es la vida, el trabajo era en el monasterio de San Lorenzo el Escorial y consistía en realizar un marco para el retrato de Felipe II. Por la época, aún se otorgaba la autoría del cuadro a Sánchez Coelho. Pero los espectadores recurrentes de mi canal conoceréis que este cuadro no es en realidad de Sánchez Coelho, sino que es de Sofonís Vanguisola, un artista que ya dediqué un vídeo en su momento y que os recomiendo ver. Y no me alargo más, sigamos con el vídeo. Pero este viaje no solo fue al Escorial. El interés de Luisa se centraba en el Museo del Prado. Durante su visita a la Pinacoteca, tuvo la suerte de conocer a grandes artistas como Goya, Velázquez, Rubens o el Greco. Y más suerte tuvieron aún, ya que el director del museo por la época, Federico de Madrazo, otro gran pintor, permitió a Francesca y a Luisa visitar el museo cuando quisieran y todo el tiempo que quisiesen. En estas largas visitas, Luisa pintó una copia del retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos a caballo. De vuelta a Cataluña, la familia tenía por costumbre veranear en Sitges durante el mes de agosto y sería allí, en 1898, donde Luisa realizó su primera exposición de pinturas. A esta le siguieron otras tres y la oportunidad de exponer tres retratos en la cuarta exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona. En este certamen fue premiada con una mención honorífica, gracias a su cuadro de Monsencolel. El éxito de la exposición repercutió a Luisa de forma positiva. Las críticas favorables de esta la ayudaron a lanzar su carrera y creo que merece la pena que las veáis. En 1901 y con 25 años, Luisa viaja a París para continuar y finalizar sus estudios. Establecida en una pensión de la capital, visitó el Louvre, el Salón de París y talleres de artistas que le ayudaron a formarse un estilo propio y distintivo. En París vivirá hasta 1902, ya que su padre le recomendó volver a Barcelona debido a una mala racha que la familia estaba viviendo. Se volvería a instalar en la ciudad condal en un momento en el que el feminismo empezaba a surgir en las grandes ciudades del país. Luisa empezó a acodearse con mujeres trabajadoras y teóricas del movimiento, lo que le lleva a generar debate y reflexiones consigo misma. Este enriquecimiento intelectual no se vio reflejado en el familiar. Su padre, cada vez más asfixiado por el trabajo, se encuentra más inestable emocionalmente, hasta el punto de intentar suicidarse. En este momento, sus hijas se centran en cuidarle, por lo que Luisa se convierte en cabeza de familia y la encargada de traer el dinero a casa. Esto la lleva a realizar muchas más exposiciones, a pintar retratos por encargo y a participar en más concursos a nivel nacional e internacional, enviando sus obras a Madrid y a París. En 1913 y con el regreso a la ciudad de su hermano Frédéric y la creación de un taller por su padre, Luisa puede repartir las responsabilidades en su hogar, debido a que varias de sus hermanas ya habían conseguido trabajo en Barcelona y el citado Frédéric había asumido el trabajo de su padre, que fallecería, igual que su madre, durante estos años. Luisa era conocida en la ciudad por su faceta como pintora, siendo calificada como un ejemplo para la lucha para la mujer. Esto debido a las iniciativas en las que participaba, entre las que se encontraba en su participación en la revista feminal, en la cual ilustraba los artículos de otras escritoras, la creación de una academia de dibujo y pintura para mujeres, ser vocal del Comité Femenino Pacifista de Cataluña y diseñar la bandera para la Federación Sindical de Obreras, además de incorporarse al Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer, una iniciativa de enseñanza para las mujeres en situaciones precarias. Pero esta historia acaba tristemente en 1918, ya que Luisa Vidal fallece con 46 años por el gran brote de gripe española que se llevó consigo la vida en millones de personas, dejando escrito el 12 de octubre en su testamento el legar todas sus obras, dibujos y patrimonio a sus hermanas solteras. Volviendo a la comparación con Sofonis Vanguisola, las similitudes pueden ser fáciles. Ambas fueron grandes pinturas de su época, con gran talento y dedicación. Ambas llegaron a tener relativo éxito en sus carreras, siendo conocidas únicamente gracias a su trabajo y no por ser la mujer de alguien importante, algo poco común en sus épocas. Y en el caso de Luisa, esta hizo mucho por las mujeres de Barcelona, el feminismo y por la historia del arte. Tristemente, sus obras también se perdieron, ya que se cree que fueron destruidas durante la guerra civil, debido al fuerte bombardeo que sufrió la ciudad de Barcelona. Y las obras que lograron sobrevivir, como ha sólido pasar siempre, fueron confundidas y vendidas a nombres de otros artistas. En el caso de Sofonisba, con el citado Sánchez Coelho, y en el caso de Luisa, con Ramón Casas, ya que ambos tenían un estilo muy similar. No os voy a negar que yo no conocía la historia de Luisa Vidal hasta que mi profesor de dibujo de primero de bachillerato nos mandó buscar información sobre artistas desconocidas en la historia del arte. Sinceramente, no sé cómo llegué a conocerla, no sé dónde leí, no sé dónde busqué, pero la encontré. Y desde el momento en el que descubrí sus obras de arte se convirtió en una de mis artistas favoritas. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Aprovechando que estoy en un lugar tan importante para la historia y el arte, como es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, voy a aprovechar para dar una vuelta por la colección e inspirarme, como hizo en su día la gran pintora Luisa Vidal.